¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copián, bienvenidos a este video en el que les mostraré totalmente este mapa estilo Halo 4 Como podrán ver, el nombre se llama Snow Creek, no lleva H4 o Snow Creek o algo así O algo parecido con H4, con Halo 4 Pero en sí, este es un nuevo mapa estilo Halo 4 ya había mencionado En el cual tiene ya diferencia a como estaba originalmente en Halo 1 Al parecer también son las texturas de este mapa lo que han cambiado Al parecer aquí tenemos un poco de lo que se muestra, un poco de óxido por Runner Aunque no estoy seguro si se oxida ese metal, obviamente dudo que no Bueno, aquí notamos un poco de óxido por una razón Supongo que no estamos en el Halo por el hecho de que fue destruido en Halo No sé qué, a ver si es eso, pero al parecer fue quitado eso del Halo por el hecho de que O estaremos en el planeta Requiem o estaremos en la estación 0, una pequeña parte de la estación 04 La que queda o algo así Y al parecer, y aquí les voy a andar mostrando todo el mapa, el cambio que ha sufrido Bueno, no ha sufrido obviamente, se ve hermoso así como está Y al parecer la han añadido un poco más de brillo por el hecho de que en el anterior como que Si tenía su brillo pero no era lo suficiente como para iluminar Aquí también iluminar un poquito, ya como que no se nota El audio de cada arma es tal a lo que le corresponde Ahorita les voy a mostrar todos Me voy a callar por un momento para mostrarles todos los audios No, 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 no Y obviamente esas no son todas las armas También está el rifle de asalto, la bazooka, bueno, la rocket launcher También está el cañón de combustión que sale en el mismo lugar de la rocket launcher Pero de vez en cuando sale, de repente se repite la bazooka y de repente se repite el cañón de combustión Y ahorita les voy a mostrar lo de la escopeta Ahí está lo que les prometí Y el cañón de combustión Y supongo que luego les mostraré la bazooka También tiene el peculiar hood Bueno, la peculiar mira que tienen kilo 4 Pero como que la imagen está mucho más abajo de lo que debería O no sé si esté bien, pero igualmente Aquí vemos un poco más de lo que es un cambio Debería ser verde, pero como yo le cambié de colores al hood O sea, al visor Yo le cambié de colores, así que así se está viendo Pero no me acuerdo como... Ah, sí Ah, perdón Creo que es un pequeño error de parte mío Bueno, ya saben un poco de los servidores en los que normalmente rondo Y pues ahorita les voy a mostrar el audio y la forma en la que dispara Y pues como pueden ver rebota la bala de repente Y la utiliza hacia una superficie Antes de que se active el cañón Y obviamente si le das directamente en la esquina Va a rebotar más O sea, tiene como que rozar o algo así Para que rebote Bueno, ese fue otro file De parte mío Y pues al par... Y si ponemos asesino normal Vamos a aparecer con el típico rifle de asalto Y el DMR No vamos a aparecer con el PR O rifle de batalla Por el hecho de que tiene... Bueno, capaz de que tiene sus diferencias Pues este es como que más práctico Sería más ejemplos de la pistolita La pistolita por una razón no sale Les voy a mostrar aquí con este comando Bueno, aquí tenemos... Ahí vemos un poco más de las armas que salen La bandera en la forma en la que está El cráneo tiene su propia animación Tiene sus propias partículas Tanto cuando la agarramos Y pues esas son las partículas Y así cuando la soltamos Y si se preguntan ¿Cómo nos vemos de parte de... De parte de cómo nos veríamos Si... Si otro jugador Nos estuviese viendo O pues así nos veríamos Así como el Spartan lanzando Es la mega mega Si tenemos una comparación Y pues... Incluso cuando Si damos la vuelta Se va marcando O sea, va marcando Conforme vamos caminando De repente vamos a andar Ahí dando el golpe Con esto O sea, pero las partículas En sí no están mal Que de hecho Es el único mapa que conozco Que al parecer Han echado Más ganas En eso de lo que es Bola loca Captura la bandera Y justo para la bandera Ahí tienen su Cortando la bandera En la parte de Lo de escudo Y lamento si escuchan Esos sonidos de Skype Por el hecho de que Ahorita ya están hablando Para poder jugar No sé si en este mapa Les mostraría El multiplayer completo Pero igualmente El link del mapa Se los dejo en la descripción Porque si lo juega Se intenta descargar Desde su Halo 10 Desde su Halo C1.10 No se les va a descargar Por el hecho de que No está en Hislomap De mapa Está en Medipare Y forzamente Se los tienen que descargar Desde el link de Medipare Por el hecho de que Va a decir que Un error Va a decir que El mapa no se encuentra No se puede descargar O algo así Solo los que lo tengan Van a poder entrar Les voy a dejar el link En la descripción del video Y también les voy a promocionar La Lo típico De lo que es El De lo que es Ah ¿Cómo se llama? La página de The Master's Collection Yo estoy ahí Dando mis fotos Bueno mi empello Y aquí les voy a mostrar Cada uno de los Tipos de juego Que se pueden Bueno Que no tienen cambio Así que Unbox Bueno Todos estos se pueden O sea Es el típico Snowflake En el que se van a poder Cada uno ¿Ok? Y pues Toda animación Está totalmente Completa Por lo que me No he visto errores Ni huevos de pascua En sí Pero sí Ya sé que Debe haber algunos Por el hecho De que es un mapa Customizado Así que aquí me despido Yo soy Copión Hasta la próxima Adiós